Chismes en este momento, en este programa Porque los premios hits Fueron anoche Fueron anoche Si no, pero hazte de los premios No, no, hazte de Falándola Porque Anita Anita, que rica está Anita, el museo de cera, el Madame Tussauds Yo, yo, deja tu envidia De veloz Su figura, su figura Yo, de verdad Si, no, ella subió un video, Anita Que rica, Anita Por cierto, Anita está súper viral en estos días Goloseándose ella misma Si, no, porque es como talla Ella misma goloseándose Le dio una entrevista a Molusco de Puerto Rico Y donde ella dijo que era la mejor en el acto Si, si, si Sabéis que es brasileña No, y ella dice que ella Ha paseado por todo el sistema De las estrellas Dicen, ella no hay problema Yo no tengo problema con eso No, no tengo problema con eso Ella aprieta, ella aprieta Si, yo actuar vivo Si respira, si respira, canta Ella mide el pulso Está bien, papo, dale Dale, si, no hay problema No te mueras Sí Hola, buenos días Bueno Le voy a dar gracias A todo el grupo A todo el equipo Inclusive a la A la que hace la programación Ajá Porque ya no me tengo que aburrir los pies Ajá Y voy a un fin de semana feliz Ya ustedes saben No voy a mencionar nombres No, dele, dele No menciona el nombre Imposible decir que yo hiciste a Malga No menciona el nombre Claro Vámonos con chisme Vámonos con chisme Mira, para decir rápidamente Los ganadores de los premios Heat Que están ganando relevancia En los últimos años Realmente Acabamos después con ellos Sí Que son disparatas Para las personas de la audiencia Que no saben Pero esta salud Será loco Pero a él se le olvida Que hay unos cuartos fuel Que puede llegar a nosotros Ah, pues no Excelente premio No, pero que Daniel está Con que todo lo bueno Él lo quiere acabar No, no, espérate ¿Qué tiene eso de bueno? Bueno, que son unos premios internacionales Que se hacen en Punta Cana En República Dominicana Vienen artistas Es un premio creado por latinos Hay que apoyarlo Punto ¿Y los latin grammy? Bueno, pero eso en Miami No se han aquí Pero deberían hacerlo aquí Ya no No, pero no se han aquí No, y además Esto es una premiosión diferente Bueno, pues Le dieron un reconocimiento Por trayectoria a Fonseca Que yo no me enseñé Ni una sola canción De ese hombre ¿Cómo que no? Mando flores Que recogen el camino No, no, Daniel Eso lo contó tu madre No, ese es Fonseca, papá No, no Yo nunca he oído ese hombre Gracias a Dios Ah, bueno Porque se ve como viejo Y aburrido Ah, bueno ¿Nunca lo he visto? ¿Tú lo ha ido a Janita ese hombre? Sí, sí, sí Y soy yo que quiere acabar Todo lo bueno No, y entonces Oye, ¿quién hace canción Con guitarra en esta época? Ponme ahí por favorcito Pero eso Eso es Eso es una Ah, yo lo voy a decir Pero por comerciales Le ponen pina en comerciales Para decir que él viene Así que él se pega Mi corazón Ey, ey, bien Es muy bueno Fonseca Fonseca, el cantantazo Cumple 20 años de trayectoria Imagínense 20 años pegando a Dico a Domano Y sobre todo aquí en República Dominicana Y le entregaron su reconocimiento Bastante bien merecido Qué bien Eh, ya puedes Puedes quitarlo Puedes quitarlo Puedes quitarlo ya Ok Ok, gracias Sí Sí, ya sabemos que él es duro Ya lo reconocimos Los premios aquí Y de toda la vaina Ya no hay que ponerlo aquí Realmente Ok Entonces, eh También El alfa El jefe Ganador El criminal de Bet Ganador, señores Como mejor artista Urbano Dominicano El alfa El jefe El animal, el criminal de Bet De Bet Esa es la parte que me gusta Metió saco de mano ¿Quién fue ese? El alfa, el jefe El animal, el criminal de Bet Sí Eh, le está yendo muy bien al alfa Todo lo pega Hay una canción muy linda Que se llama El rey de TikTok, eh Se llama Un bendecido Y me parece una excelente canción ¿Un qué? Un bendecido Fulanito Fulanito Ay, por favor Sí Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Así es Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale también Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Eso es lo que los merengueros dominicanos no entendieron Ese muchacha hizo lo que los merengueros dominicanos no entendieron en su momento No diga más nada, cállate Lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que lo bote Me compré una mansión a base de cadera Me compré una jupeta a base de cadera Me compré una roleta a base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila chachacha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que tú mantienes Yo no trabajo y tú me mantienes No entona nada No entona nada Pero está muy pegado Pero es durísimo El alfa loco Ganador Mejor artista urbano En los premios Hit Algo interesante sobre esta canción Es el efecto que le da el barítono El instrumento El barítono Le da un efecto aperísimo Y el público está así Sí, sí, sí Eso está excelente El barítono Ajá, esa Es la vaina que es Eso Se le llama Saxofón Y así es que la gente presume Es su conocimiento No, es compartiendo el conocimiento Es su contenido Zaroso Ok Entonces también ganadora Karol G No como mejor mami de Anuel Sino como mejor artista femenino No Algo extraño Como mejor artista menstruante También aquí hay una foto De Kiko el Crazy Vistiendo como un maldito loco Típico Y qué más tú quieres que dar Espérate, espérate Tú eres un antidominicano Porque él se viste así Y es un loco Pero lo hace Bad Bunny Y es moda No, él se ve genial El fin, la hipotenusa Mira que es Pero se ve No, pero tú acabas Y es un loco Sí, no, pero un puro personaje Que tengo en radio Y si es Lady Gaga Eso es una vaina A vagar Y si es la madre reina De ustedes dos La acabas también Doña Miriam Allá en Puerto Plata Un saludo Ey, trudo Doña Miriam Nicky Jam En el 2021 Gana mejor artista urbano No sé por qué ¿Por qué? No, porque eso He comprado ese premio Eso sí no lo entendí Lo de Nicky En otras noticias Supermango Lo sé a Shakira Espérame Ahí vamos a pararnos Sí Pausa Sí Eso hizo él Se paró cuando la vio Y ese Shakira Señores Él la vio Dije que esa chiquitica Pero dígame ¿Cómo va a ser? Oye, después que Piqué Le metió como 850 mil 300 cuernos a Shakira Ya Que anda deambulando Oye, es saqueroso Con un mujerón como Shakira Que hace flip fly de todo Él anda deambulando A las 2 y 3 de la mañana En España Si Shakira mueve esa cadera así Mi hermano Es una batida Señores La real batida Lo que hace esa mujer Pero espérate Ay papá Dios ¿Qué fue lo que pasó Con Superman? Piqué Primero que nada Piqué le está metiendo El cuerno a Shakira Eso es seguro Y todo el mundo lo sabe Con una chamaquita De 21 años Eso es supuestamente seguro Sí Que Piqué Que Piqué le está metiendo El cuerno a Shakira Que lo están viendo Esto es lo chisme De escrito En discotecas de barrio De España De España Esa es una de las mejores discotecas De Barcelona Metiendo saco de cuerno Cuando hay 3 mujeres Al mismo tiempo supuestamente Esas mujeres andan Con los amigos de él Que son unos desacatados Pero tú estás defendiendo El cuernero No a Piqué Y algo Y algo interesante A Gerald Piqué Sí Es que ella sacó un dico Que se está pegando Ahora fuertemente Obviamente como todo Se está pegando más Está tendencia Que bien actúas Sí Oye como dice el dico Ponme una cosita de Pran Rakatakatam Pero él le puede poner En la computadora Y es mejor que Se lo va a ir con bocina Explotada tuyo Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Piqué Dice ella en la canción Y dice Piqué en la canción también Estas mujeres son re gorosas Dedican canciones de una vez Claro Mira J-Lo Y mira Taylor Swift Su carrera entera Es relación Una relación termina Sale un álbum Un álbum completo Un álbum completo Hola Hello Buenas Un punto Chris Todo te lo apoyo Pero por favor Tú has visto a Shakira Claro Claro que no De cerca Sí un taponcito Un taponcito Shakira es un llavero de mujer hermano Esto tiene como Tres pulgadas De tamaño Si tú ves Shakira tiene que dar Por la rodilla A Ginita Que yo la he visto De cerca Es lo que quería decir Que ella le ha visto a Shakira De cerca Es lo que quería decir Shakira es chiquita Pero rinde Claro Ojalá tú con esa chiquita Yo también la he visto Pero Superman ¿Qué pasó con Superman? Pues resulta que como Piqué Le está metiendo saco de cuerno A Shakira A mí no me interesa Lo de Piqué Porque ya Eso sabe ¿Qué pasó con Superman? Pues mi amor Superman Superman agarró Estaban entrevistando a Superman No sé dónde Porque obviamente yo no investigo Antes de hacer la noticia Antes de decir la noticia Número uno En desinformación Claro Número uno Informando al público A él lo estaba entrevistando Fuertemente En una vaina Como era como una alfombra roja Y apareció esta mujer Y le robó la atención Este llavero Cuando él vio eso Dijo wow Shakira Y él como que Se desorienta Como una bulla En una vaina Lo estaba entrevistando Y él claro que tú me preguntas Y dice A la persona que está preguntando Escríbeme un correo Que estoy viendo Shakira Señores Es que las latinas Tienen una guasacaca Que se robó la atención Él mira hacia su izquierda En el medio de la entrevista Mira hacia su izquierda Y en su cabeza Pasaron como miles de pensamientos Bueno pero esa es Shakira Él quería tu brazo por velocidad Pero Miquela me te pide con él Y entonces Todo eso está pasando Y la tippa le vuelve a preguntar Y él dice ¿Qué? Y entonces Él empieza a responder Y en medio de la respuesta Dice no Pero que esto es muy fuerte Y mira de nuevo Por la izquierda Y dice ¿Y esa es Shakira? Pero así mismo No Si en inglés Fue ¿Está Shakira? Si pero Y una sonrisita Y una vaina El tigre Baboseado por Shakira Mientras Piqueta Metiendo saco y cuerno En España Que lo están viendo A las 2 y 3 de la mañana Metiendo saco y cuerno Con mujeres feísimas La lección está clarísima Aquí Cuando usted tiene Una mujer al lado Que usted ya no Es el tesoro de otra Pero yo tengo una preocupación ¿Cuál es tu preocupación? En el salón de la justicia Algo está pasando La coger maravilla Como que notando la nota Es que no es lo mismo Esa árabe Que esta latina ¿Qué es lo que pasa? Superman ¿De qué Amber Heard fue una superhéroe? Ella no fue superhéroe Ella fue a Camana Ella fue una ¿Cómo es? Una doble voz de superhéroes Una filapia de Aquaman Era lo que tú eras Una filapia Ella lo que fue Una filapia Fue una doble voz Pero en el salón de la justicia Algo grande está pasando Y no solo en el salón de la justicia También en el equipo de los Avengers Porque Chris Evans Ha empezado a seguir a Shakira también También Y la saboreó también La saboreó Perdón ¿Cómo que se llama Superman? Que yo no sé nada de eso Aquí van a pelear Marvel y DC por Shakira Aquí se va un lío en película Mi hermano Ahora el lío va a ser por Shakira Atención Robertico Ponte la pila ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Tiene problema Marvel Porque si Superman baja mucho a Colombia Banda loco en la calle Banda volando por Nero Y sí ¿Dónde imaginas Superman en esa? Está complicado Y ve yo que ese muchacho ¡Ay! ¡Ay Jesús! ¡Lenita! ¡Uy! Servilleta por favor No pero yo tengo ojos Una servilleta que se está ahogando Aquí en los ojos Y tú no sabes lo que pasó anoche ¡Ay Dios mío! No hay una pausa por ahí ¡Lenita! Anoche estaba ¡Buen día! ¡Buen día el chisme! ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo mismo el chisme? Sí, 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 sí Tíralo, tíralo Pero es un disparate de chisme Porque tú no tienes absolutamente nada que decir Yo no entiendo este expectativo Esta cosa que él está generando para nada Pensé que le íbamos a dedicar tú un segmento de chisme Pero ya que lo vamos a hacer rapidito Déjame yo condensarlo Tú verás que no tiene gusto Señores, Ginita, anoche ¿Qué? ¡Ay Dios mío! ¿Tú te acuerdas, Daniel? Que Ginita Hace par de domingos Estaba mojándolo Vio la luna Dios mío, muchachos No diga eso así No diga eso así Dios mío La super luna La super luna Ella le dijo Ay, yo tengo las reglas Y le dijo Ah, por mí, dente este Exactamente Con Diego, ¿te acuerdas? Sí, Diego Con Diego Mi amor Anoche Yo Tuve que elaborar Elaburar Sí Una vaina de comedia Que está haciendo nueva Ok Y Ginita Lambón al fin Estaba ahí Ajá Comediante al fin Y yo estoy Viendo gente Viendo gente Trabajando Y cambia una Ginita salvaje Sentada Y yo, no, pero eso no es Ginita Sí, porque eso es de lejos Y yo, no, señores O sea, no se esconde atrás de nadie Señores Ajá Ginita estaba Pero con un flow Y un piquete Un flow, cabrón Ginita estaba con maquillaje Ratatá ¿Qué? Tú ves las mujeres que se hacen Como una Como una esquinita Sí, la vaina de los gatos Ahí La vaina de los gatos Ginita con vaina de gatos ¿Qué? ¿Para qué sirve eso? Ginita Eso dice que para que Vese sensual Tú ves que Ginita tiene Que el cabello Es de que así suelto aquí ahora Que siempre tú lo has visto así Mi amor Con una cola Ginita Para que no moleste Se veía flaquísima ¿Qué? Tenía un flow Un piquete de pop Y al lado quién Y al lado Cris Calderón Mi hermano No, no te lo crees Al lado de Ginita No, nadie Pam, pam, pam Por eso que digo que No había nadie Porque ella estaba en búsqueda Mi amor La noche entera Jodía, 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 jodías, jodía, 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 j